Ay, me denco, I think that's the one, you know Mmm, 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 mmm Mmm, mmm, mmm En mi encontrarás tu bello amor En mi encontrarás tu bello amor Ay, me denco, I think that's the one, you know Mmm, 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 mmm Dime, yo soy tu bello amor Dime, yo soy tu bello amor 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 Yo soy el que tiene todo lo que tu deseas Yo soy el que tiene todo lo que tu deseas Yo soy el que te da todo lo que tu deseas Yo soy el que te da todo lo que tu deseas Mi amor mírame, mírame en los ojos Dime así, dime así, dime así Dime así, dime así, dime así Si verdaderamente me amas Dime así, si verdaderamente me amas Dime así, si verdaderamente me amas Dime así, mi amor Dime así, mi amor Dime así, mi amor Dime así, mi amor Te daré mi entero amor, te daré mi entero amor Bésame mi amor, bésame mi amor Bésame mi amor, bésame sin parar Te abrazaré francés, te abrazaré bien fuerte Te abrazaré, te oleré, te besaré francés Sentirás mi lengua en tu garganta Sentirás mi lengua en tu garganta Mi amor, méteme en tu lengua en mi garganta Mi amor, méteme en tu lengua en mi garganta Yo sé que tienes una lengua, yo sé que tienes una lengua Total, yo sé que tienes un enorme flote Yo sé que tienes una senora, total Yo sé que tienes una senora, mujer se rota Mi amor, méteme en tu lengua Mi amor, méteme en tu lengua Dime si verdaderamente yo soy tu rey Yo soy tu amor Yo sé que tienes una senora, mujer se rota Yo sé que tienes una senora, mujer se rota